Hola, ¿qué tal? Buenos días. Nos encontramos de nuevo aquí en las instalaciones del Instituto Espinapense de la Juventud. Mi nombre es Montserrat Tristerna, soy la directora y les voy a hablar un poquito acerca de las actividades que actualmente se están realizando. Ahorita continuamos ya dando los toques finales para la tarjeta de descuentos jóvenes Sinaloa, donde aplica descuentos para los jóvenes estudiantes en alimentos, vestidos y calzados, gimnasios, papelería de educación. Solamente consiste en que yo tengo que visitar los negocios, hacer un convenio, conseguir un descuento y a los jóvenes que presenten dicha tarjeta se les va a realizar ese descuento. Estamos trabajando también con campañas de limpieza y arbolización en las comunidades de nuestro municipio, Palmillas, Comunidad del Trebo, Líndra del Bosque, Teacapá y todas las comunidades que tenemos aquí. Y ahorita estoy finalizando los detalles sobre el programa para celebrar el Día de la Mujer, que es el día 8 de marzo. Estamos preparando un homenaje a mujeres distinguidas reconocidas de aquí en Sinaloa. Por el momento es todo. Saludos a todos los chicos que ven a través de internet. El noticiero nos dijera. Yo soy Monserratristerna. Hasta la próxima.